muy buenos chicos bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a uno bien el que hoy les traigo está fantástico comienzo de nueva serie en el que hoy a partir de hoy mejor dicho traer residents of evil que sea residente de mal que como ya saben a mí me gusta bastante este tipo de juegos como ya saben ya traje legacy of the app que lo terminamos en el canal también portal of dawn que creo que lo terminamos y también deciden set of evil que comerán es un juego basado en un zombi todo eso así que vamos a ver o sea son como son y mejor dicho hay perros y todo eso de hecho ahí al fondo ya vemos como un tipo se está comiendo un perro y vamos a darle la misión número uno y vale vemos aquí extraños eventos fueron reportados en la masión grande de las montañas los militares fueron a investigar y reportar lo que pasaba vale 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 o sea que nosotros somos somos militares que vamos a investigar lo que pasa en este esta mansión y así comenta uy que ya me equivoqué ya disparó toda la bala y que no se mueve la cámara aunque no tengo munición vale bien bien comenzó para comenzar y no tengo munición y tengo que buscar munición está en una zona segura vale vale ahora me dice search hard way to find and more vale que tenemos que buscar munición para aquí esto que es una linterna la entra para coger si si ahora si tenemos la linterna vamos a separar que bajo se puede entrar no y aquí hay munición vale bien munición que me viene bien de hecho porque como ya saben comenzamos sin quedan quedándonos munición aunque puedo pasar por aquí hola 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 no me caigo verdad extraño bug es que ya encontramos y se ha metido espero que os guste bastante este comienzo y selle que yo le pise a subir uy que no se abre joder joder vale este para abrir no tengo que ver que ver bien las cosas para ver si no dejan munición algo así un poder pero lo contrario de más seguramente si te haga este dos de balancillos ellos como nosotros vemos esto no me diga que ella viene aquí hijo de poder de poder un bien aquí joder que viene también a veces joder de la balanza y pagan todo solo y donde se aporta que está bien una nota 4 10 y que vi fordiven alón cuchillo bien 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 el cuchillo me viene bien que no somos la pantalla está sinceramente pero no ha sido tomado de que el reclado bastante grande se ha controlado la vamos a tratar con el cuchillo muerta muerta pues a puta vamos vamos que no se levanta porque ya le cortamos tomar y que corto nuevamente corto el baño por dos de munición bien sacamos la pipa la recargamos no le cambiamos nuevamente y buscamos por aquí más munición nada de por aquí nada vale bien sabemos que hay un zombie en el pasillo así que queda la puerta que estaba en el fondo joder que me cago en la puerta que no cae ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí pero acá no hay nada, no, no hay nada yo te estoy con full investiga el segundo piso me OEU un piso por aquí si no me equivoco se leate se leate se leate se leate se leate cállate si el game pistola de auto si me tomó.... joder por aquí abajo podría matarle pues creo que no le mató no tengo que ser si me cosí munición ahora hijo de puta que hijo de por la gente que te corta la mitad aquí hay algo nada tampoco nada eficiente para usar no joder que no da munición por cuchito entramos aquí adentro y esperamos que aquí sino de munición por fin lo que nos tratamos en ahora se ha investigado un poco la zona para ver dónde está y todo eso ahora sí tengo munición o no sé cómo encontrar munición lana mira que por aquí joder que dispara la ráfaga y así pierdo más munición yo también soy tonto aquí como verán es bastante grande el botón para disparar y también se cruza con la pantalla que va a mover entonces se va a mover más disparos básicamente por eso no sé cómo se cambia eso cogemos la munición que por cierto aquí tengo más munición le cargamos por aquí no hay nada no de hecho no por aquí cinta que no sé si se puede usar se puede coger esto no se puede esta puerta no se abre joder 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 que no quiera aprieta el botón esta puerta tampoco se abre para la vía otra puerta por aquí no hay manager no al fondo estamos investigando qué pasó en la masión grande básicamente por eso estamos aquí no sé por qué me vuelvo que este es amor y si tengo razón baja fallaste 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 bien 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 aquí que te reviento que te reviento vale bien cogemos la munición con el cuchillo también se puede matar bastante rápido pero hay más seguridad clara ahí con la pipa verdad así que vamos con este cuchillito uy que me asustó que me asustó el cabrón vale por lo que vemos no hay nada nada extraño en el segundo piso o sea ya acabamos con los únicos que habían aquí ah vale que había otro pasillo por aquí que me asustó joder che go de esto de la casa revisa el resto de la casa vale vamos allá la pipa o sea como la pistola mejor dicho tu 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 este juego le combino bastante como ya saben es un juego de son básicamente no pesa casi nada no sé si hay un perro aquí sabe esto sabe esto dime que sabe pues si ya aquí ya está bueno ahora hay municiones en esta mesa o sea que se supone que en el año también tendría que haber más munición ¿verdad? si no me equivoco joder si es que si paga todo solo vale bien por aquí por aquí hay algo nada nada y oh my god nada luego voy a ver todo el tema de los controles porque me molesta bastante y que ese곳 ne está ahí y no sé como se cambia básicamente porque o sea no vamos a mover la pantalla y si ya se me baja un poquito voy a disparar solo así que este pequeño problema que veo con los controles LOLOLOLOL ¡Lol! ¡Lol! ¡Muerto! Ok, ya le matamos Los perros no duran casi nada Hablé de esta... O sea, ahora sí se abre, vale Me gastí todas Dos cartuchos completos de esta hija de puta mierda La puta madre Me joder con la puta puerta Lograré pasar algún día Lo veremos en el siguiente gameplay ¡Vamos a ver esto! Vale, tú sí ya está la medición Vale Carmiguel, vale, vale Vamos Carmiguel, vamos, vamos Tú vas a la medición No veo nada por aquí Así que vamos a buscar Por el resto de la casa No me fío nada de esta esquina de aquí Así que seguramente aquí habrá algo Pues no, así que vamos a ver ¿Para qué va a pasar? Tengo que encontrar tres llaves Para pasar por aquí No sé por qué me huele que ahora En estos cuartos van a aparecer llaves O sea, me huele así, o sea No sé por qué sinceramente Me parece que en estos cuartos Hay llaves Sin embargo yo busco Me cago en todo Y por qué... Y por qué... y hay una llave Bien, bien, bien Vieron, bien Y cuándo me falla Cuando me falla Mi sentido O sea que en la otra habitación también tienen que haber algo así que tenemos que revisar me voy a atancar con la puerta nada menos ahora me quedo con la otra puerta vamos vamos no pasa ah ahi esta ok ya me preguntaba por que no paso pensé que seguro ahi la puerta o para que una ya va a quedar si esto sigue atando munición joder lo controla el juego eso si lo veo un poquito mal en el que lo botan es bastante grande porque son algo mas chico osea que le costaba ser un poquito mas chico los controles con este me agacho me voy asi con este salto con este cambio de arma vale bien bien de momento todo bien osea espero que os guste bastante diseñamente la serie ya saben que con un like ayuda mas tanto creo que hay chimeneas donde siempre hay algo hay chimeneas siempre hay que dije que dije que dije vale bien tu 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 vamos a salir afuada vale y bueno chicos creo que aquí dejaremos el gameplay el primer video de residente del mal espero que os haya gustado este video dejar un buen like y nos vemos en el siguiente y en play chao chao un me gusta favoritos os agradece y ya y ya y y y y